Hoy, ensalada de ventresca de atún y tomatitos asados. Esto será para la próxima receta de la semana que viene. Retiramos un poquito de brasa y ponemos los tomates encima. Asad ligeramente, vamos girando y girando hasta que la piel se despegue del tomate. Bien. Una vez el tomate asado, lo que hacemos es ponerlo en este recipiente e ir pelando hasta que quede bien peladito. Luego aliñamos con un poquito de sal, un poquito de aceite de oliva de nuestro olivar y un poquito de vinagre de sidra, un vinagre suave. Le ponemos unas ramitas de hinojo y vamos a pelar esta cebolla roja, que va a ayudar también a dar frescor y potencia a esta ensalada de tomatitos con ventresca de atún. Ponemos un poquito de sal a esta ventresca, un poquito de aceite, poco, porque la ventresca ya es grasa. Y vamos a asar a ahumar esta ventresca de atún. Preparamos la brasa. Ponemos a calentar esta rejilla, que no se nos pegue el pescado. Cogemos rama verde de olivo para que haga humo y vamos a proceder a asar y a ahumar esta ventresca de atún. Dos meneos. ¡Esto va bien! Una vez tenemos la ventresca y el tomate junto, vamos a disponer en esta ensaladita, esta cebolla roja, bien escurrida. Sacamos del agua con sal, un poquito de hierbabuena. Removemos. Y aquí tenemos nuestra ensaladita de ventresca de atún y tomatitos. Un poquito de cebolla roja, alineado. Una rata sencillísima y sabrosísima, seguro.